...la próxima semana, así que nos hicimos responsables de lo que teníamos que hacer y gracias a Dios terminamos ganando un partido que fue muy difícil pero siempre demostrando el carácter que este equipo tiene para salir a ganar estos partidos que son complicados, ya los equipos nos conocen muy bien creo que si Serena tiene un buen pie, tiene un buen manejo de pelota pero también ellos sabían que contando bien parado y contragolpeándonos iban a hacer los daños en realidad después de un partido es muy difícil analizarlo completamente pero sí la sensación que yo tengo personalmente es que siempre quisimos ganar el partido y eso es muestra de lo que terminamos haciendo al final del partido ¿Pensamos mucho en el próximo encuentro con Zorro Conteño? Sí, claramente nosotros sabíamos que este partido era fundamental en el campeonato, es un mal no podíamos quedar atrás y ahora ya pensar estas dos semanas lo que será o esta semana lo que será el partido de Serena así que trabajarlo, trabajarlo de la mejor forma tratar de llegar lo más fresco posible para poder jugar un partido muy inteligente con mucha responsabilidad pero también siempre con el carácter de ir a jugar de igual a igual a cualquier cancha Muchas gracias